Amigos de Amos Deportes, bienvenidos a las predicciones de la jornada siete de esta clausura dos mil veintiuno, junto a Jesús Rodríguez, Luis Baraldi, quien le saluda. Chucho, a ver, primero voy a aceptar que esta temporada, este torneo, no le ha acertado a muchas predicciones, entonces voy a cambiar mi estilo de predecir. Este tratamiento, voy a escucharte a ti primero, porque tenemos un partidazo en esta jornada siete, Cruz Azul, Toluca, tercero contra primero de la tabla general, el Cruz Azul, cuatro triunfos seguidos, acaba de derrotar al subcampeón mundial, no a cualquier equipito, al subcampeón mundial, lo acaba de derrotar dos a cero, así que el Cruz Azul llega enrachado, pero ahora se enfrenta ante el primer lugar de la tabla. ¿Cómo es este partido, Chucho? Saludo, con gusto, mi querido Luis. Bueno, creo que este tendrá que ser el mejor partido de la jornada, ¿no? De hecho, los veremos, creo yo, a los dos completamente en liguilla, y bueno, ya no se habla de Monterrey, ya no se habla de América, no se habla del mismo Toluca, se habla de Cruz Azul como el equipo que mejor juega en las últimas jornadas. Si hoy tuviéramos que definir, de acuerdo a lo que hemos visto durante este torneo, es que Cruz Azul es el mejor hasta este instante, no es el líder, porque el líder lo es Toluca, pero sí creo que Cruz Azul, con estos últimos partidos jugados, un solo gol en contra en los últimos juegos, nos habla de lo que Juan Reynoso ha logrado encontrar en este equipo. Creo que van encaminados perfectamente. El gran problema de Cruz Azul es su uniforme, es su escudo, es su historia. Pero eso solo en la liguilla, en torneo regular nunca les ha afectado, han terminado superlíderes, han hecho torneos récordes, déjalos soñar. Ah, no, soñar se vale, soñar se vale definitivamente, pero creo que hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque si hubiera, si fuera otro equipo, Luis, con otro escudo, con otro uniforme, estaríamos diciendo, bueno, este va para campeón, ¿no? O sea, este equipo está haciendo las cosas tremendamente, pero no podemos decir esa palabra campeón, porque es Cruz Azul, ¿no? Entonces, al menos, en lo que van de estas jornadas, ahí la lleva Cruz Azul, lo va haciendo de una manera muy correcta, creo que, insisto, el trabajo de Reynoso se ha notado. Y del otro lado, Toluca, ¿sabes? Se me imagina un equipo un tanto sobrevalorado. Creo que sí es el dueño, el amo y señor de la cima de este clausura 2021, pero no juega bien. A mí no me encanta lo que hace Toluca. Viene cuando le tocó jugar con un equipo medianito, más o menos bien hecho, como Tijuana perdió. Y ahora que viene de jugar contra Pumas, mucha polémica arbitral, ¿no? Creo que no fue ampliamente superior como se esperaba. Y Toluca creo que sí estará en la liguilla, pero a mí no me llama la atención este equipo. Digo, a pesar de que hemos tenido... Creo que Toluca está a dos puntos de calificar, básicamente, con claro que va a estar en la liguilla, con este torneo que entran todos, está relativamente a un triunfo de entrar directo a la liguilla. O sea, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Y sobre todo que todos han jugado feo, ¿no? Salvo lo de Cruz Azul en los últimos partidos. Creo que no hay un equipo decente que podamos decir, ah, mira, juega bonito, juega espectacular, me divierte verlo, ¿no? Toluca no es ese equipo, tampoco. Ni lo es América, ni lo es Monterrey en los últimos partidos. Entonces, creo que Toluca se va a enfrentar con la mejor versión de Cruz Azul que hemos visto durante este año. Y para mí, creo que lo tengo muy claro, ¿eh? Lo va a ganar Cruz Azul, pero vayamos jornada a jornada. Nada de que este año es el bueno, nos ilusionamos... No, 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 no. Gente de Cruz Azul, por favor, mantengan la calma. Saben lo que siempre pasa. Y Cruz Azul tiene la obligación, desde jugadores, cuerpo técnico, directivos y sobre todo afición, ir jornada a jornada. Lo va a ganar Cruz Azul ante Toluca, Luis. No le hagan caso a Jesús Rodríguez. Cruz Azul, Cruz Azulinos, le ganaron al subcampeón mundial. Le ganaron por dos a cero. El Bayern solo le pudo meter un gol al equipo del Tuga Ferretti. Ustedes le metieron dos. Sueñen. Llevan cuatro triunfos consecutivos. Solo un gol en contra. Cabecita Rodríguez todavía no aparece. O sea, su mejor jugador lleva un gol en el torneo. Su goleador hoy por hoy es Romo. Un mediocampista, muy buen jugador, pero no es conocido por su proeza en el área grande. Rival. Ojo, Cruz Azulinos, ustedes, el Everest les queda chico. Pero ustedes sigan, sigan ascendiendo posiciones, sigan ganando. Yo sí creo que este es su año. Gánenle al superlíder. Y como lo dije al principio de esta proyección, voy a cambiar mi estilo. Nunca le apuesto al Cruz Azul, pero como este año no he acertado, creo que ninguna proyección. Aquí lo digo, en esta jornada siete, el Cruz Azul como local derrota al superlíder Toluca y se mantienen las posiciones más altas de la tabla de clausura dos mil veintiuno. Cruz Azulinos, el año pasado no se terminó. El año pasado no terminó con el planeta, no terminó con la vida en la tierra. Sueñan. El título es de ustedes. No hay mejor equipo que ustedes. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Sigan soñando, lleven este triunfo. ¿Qué estrella sería esta? Ya ni me acuerdo. Sería por ahí de la novena. La novena, ¿no? Es lo que quería decir, pero no estoy seguro. Ya fue hace tanto tiempo que ni tú ni yo los hemos visto ser campeones. Nosotros tenemos veintidós años, ¿no? Entonces no los hemos visto ser campeones, salir campeones. Pero sería su novena estrella. Es de ustedes, de nadie más. Cruz Azulinos, celebren el triunfo ante Toluca y sigan celebrando. Así que, triunfo del Cruz Azul, sí o no, Chucho. Tú dijiste que sí, no vas a cambiar de opinión. No, no, no. Triunfo del Cruz Azul. Pero con mesuras. Sí, con la jornada. Y lo que sí debo de rescatar es, empresas, si quieren motivadores, Luis Varaldi es el nuevo Daniel Javid. Así que contáctenos ahí. Vamos de portas en nuestro inbox. Pero que no busquen, que no busquen previos tuits ni nada de eso. Así que, ¿cuándo cambié de opinión? Bueno, ahí está. Los dos nos vamos con un triunfo del Cruz Azul en esta jornada 7. El Guardian es clausura 2021. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!